Ya estamos en vivo. Yo ya estoy compartiendo. Yo también tengo que compartir. Sí, pues, o sea, tenemos que ver tu... Ah, bueno, supongo que solo una pantalla se ocupa, ¿no? Para ver a los dos jugar. La única diferencia... Ah, ya. Ya, ya, es más fácil. A ver... Ya puedo ver que sí se está compartiendo. A ver... Ya vamos a comenzar. Puedo ver que sí se está compartiendo. A ver... Ya vamos a comenzar. Puedo ver que sí se está compartiendo. A ver... No... No... A ver... No... No... Listo. No... 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 Listo. Creo que Roburías estaba escuchando, ¿eh? Sí. Sí, estaba escuchando. hola hola muy buenas noches mis queridos pataleados jajaja sí jajaja sí de él y el v 2 1 1 1 y Yo creo que sí. Ahí nos defendemos. Pero nunca le hemos jugado. Sí. No. 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 Yo sí. Yo sí estoy. He estado enviciadón de Magic. Que llevo jugando desde la prepa. Luego dejé algunos años. Y en el trabajo volví a empezar. Y voy a presumir entre comillas que he quedado en primer lugar en pre-releases. Y pues tengo mi propio cubo. Sí. Sí. Ah. Pues ya ven que de vez en cuando van saliendo nuevos sets de cartas en Magic. Pues prácticamente yo creo mi propio set. O sea, tengo un cubo de 360 cartas. Y luego invito amigos y jugamos con esas cartas en vez de estar comprando más. Pues con eso se hace así como... Pues yo decido qué cartas se pueden jugar. Y entre todos vamos sacando cartas random. Y pues ya vemos qué decks hacemos. Que cada vez que jugamos es diferente. Muy bien. Pues ya Satin, sí. Yo... Sí. Correcto. Oh, no. Ya está. Está bien. Ah, caray Porque ya no encuentro como Pelear contra el Serge Empieza el duelo, Robert Ahí está, direct Ah, pero es que antes Sí me salías tú aquí Vámonos Oponente del Serge Best of One Ok ¿Por qué no me van a dejar agarrar mi deck? Ahí está Vamos a empezar con un deck Yankee No tan pasado de lanza Va a estar fácil Va a estar fácil Un lonzote Contra un homúnculo feo A ver Mooligan Va, platicales Robert ¿Qué están haciendo? Aquí estamos escogiendo Dentro de tu set de 60 cartas Que eso es un deck Bueno, mínimo 60 cartas Porque yo soy plus o más Este Al inicio te Las rebrujan Bueno Deja, le digo en un idioma Que no sea chihuahuense Las revuelven Y luego ya te dan siete Y ya escoges Si te quedas con esas siete O las cambias Si, siempre nos ha pasado eso De que luego no entienden por qué Qué significa rebrujan Pero bueno Ah Con que de cochinones Es nueva Robert Mira, aquí está pasando Como empezamos Pues hay que ir bajando ¿Ubicas Pokémon? ¿Pokémon o Yu-Gi-Oh! O algo así? Ah Ah, pues se hace cuenta que Yu-Gi-Oh! ¿Yu-Gi-Oh! Si necesitas Momana No, ¿verdad? No, para nada Olvida Olvida La referencia Ah No, para nada Esto sí es igual aquí. Así mero. Igualito. Es que cada carta tiene un costo arriba a la derecha. Te dice qué colores necesitas. Entonces, si no bajas tierra, nunca vas a poder pagar ese costo. Estamos por acá. Ah. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer contra el search? Nos vamos a ir así tranquilones todavía. No ataques. Y pues sí, o sea, que si no estás bajando una tierra por turno, pues te estás quedando atrás. Lo ideal es ir bajando una tierra por turno para que cuando llegue, por ejemplo, si tienes una carta fuerte de 5 o 6 de mana, pues la puedas bajar a tiempo en vez de tener que estar esperando. Estamos viendo, por ejemplo, también que Sergio está usando un deck monoblanco, lo que parece ser. O sea, solo un color. Yo estoy jugando un deck de tres colores. En teoría, Sergio tiene la... ¡Changos! La ventaja de... Que solo necesita un color, pues... Es muy fácil tener siempre los recursos que él necesita. Yo necesito a fuerza tener los tres colores. Sergio quiere... Sí. Sí. Cada color tiene diferentes cualidades y pues quiere hacer diferentes cosas. Entonces yo agarré una combinación de tres colores para poder hacer más cosas. Desde matar, controlar y así. Y Sergio, pues, por ejemplo, blanco no tiene tantas formas de romper... ¿Cómo? De destruir criaturas directamente o de jalar cartas, cosas así, o traerse más tierras. Por eso yo tengo más colores. A ver, déjenme ver. Parece ser que anda habiendo un problema en el stream. Que Mariana no se escucha. ¿Pero solo Mariana o todos? Solo Mariana. Me imagino que su stream está haciendo conflicto el micrófono que tiene en Streamlabs con el que tiene en Discord. Sí, ya está. Ya me tiene que estar escuchando ahorita. Ok, yo estoy abriendo la aplicación de Magic. Dice, ¿Deseas descargar la última base de datos? ¿La descargo? Sí. Ok. Sería mejor. Calificar a Patoli por cinco estrellas. Obis. Siempre califiquen, por favor. Besitos a todos. Califiquen ahí. Muy chilo. Les agradecemos a todas las personas que comenten y pongan reseñas. Ya sean buenas o malas. No nos importa si nos oman o nos odien. Igual reseñas nos encantan. Ok, yo ya estoy en la aplicación y la aplicación normalmente es para jugar en persona, pero creo que me puede ir ayudando a como, digamoslo así, ir entendiendo cómo funciona ese rollo de las magias. A ver, se supone ahorita me dijeron, cada carta tiene un costo y tiene ese simbolito como de... ¿Cuál es el simbolito? ¿Quién sabe? Arriba a la derecha. Lo que pasa es que en Magic Arena... No, es arriba a la derecha, pues es un solecito, una gota, todo eso. Ah, ya. Ese es el costo por color. Pero en Magic Arena, cuando no estás viendo la carta completa, la hace más chica para que no haya tanta información por ahí. Entonces, por eso no se ven los símbolos. Ok. En mi mano sí pueden ver ustedes los costos de mis cartas. Vale. Ahora, necesito explicaciones del mana. ¿Cómo chingados funciona el mana aquí? A ver, un momento. Me está atacando Sergio. Es la energía que necesitas para sacar cartas. Mira, si ves mi pantalla, si te fijas la carta que tengo... O sí, a ver, Rub, bueno, no, es que está Rub ahí. En las cartas arriba a la derecha viene un simbolito. Ajá. Entonces, ese simbolito es la energía que necesitas para poder poner la carta en el campo. Por eso es importante ir bajando tierras, como decía Robert. Yo poniendo acá ojos chinitos en la pantalla. A ver, deja, agarro... Dije, ¿dónde están las cartas físicas? Se debe ir como para ir ubicando los simbolitos más rápida. Déjame ver si las tengo aquí. Porque si no, no entiendo ni más. Pero la calculadora de mana es para calcular cuántas tierras necesitas en tu deck. O sea, tienes que estar viendo todas las cartas que tienes. No puedes estarlo usando durante la partida. Espera, yo las había apartado en algún lugar. Como rápido encontré solo cartas Pokémon. Pero por aquí tenía las de Magic. Solo no recuerdo exactamente las de G. Ah, se me hace que están abajo. ¡Sí, están abajo! Vámonos con todos los rings. Con todo. Training. Tengo a Pikachu. Cuando está ataca. Pikachu en modo de defensa. Oh, rayos. A ver. ¿Qué hacemos aquí? Eso acá, eso acá, eso allí. Ok. Número uno. Vamos a... Ay, es que eres azul. Se me olía que siempre haces cosas con el azul. No, pero no te preocupes. No me está yendo tan bien que digamos. Vamos nomás a... Vamos a deshacernos de esta cartita. Ya las encontré. Ya las encontré. A ver, a ver. Dice Bart. No, ya valiste. Mariana, aprender Magic es peor que hacer un Ceneval. Está fácil, está fácil. Deseaba suerte Bart. A ver. Es que me dicen, un simbolito que está a la esquina derecha. ¿De cuál es de todos? Entonces dije, a ver. Mínimo lo estoy viendo. Porque la pantalla no alcanzó a ver. No, no, ya está. A ver. Ok, ubico que los numeritos que están abajo a la derecha es ataque y defensa, ¿no? Este tiene de 3 y 3. Sí. Pero... Por ejemplo. En la parte de arriba a la derecha tiene un número. ¿Eso qué es? Por ejemplo. Si es un número con un fondo gris. Pues únicamente significa que puede ser de cualquier color. Por ejemplo. Esa carta que yo tengo en grande ahorita. Dice que es 2 de lo que sea. Y uno blanco. El solecito. Ok. Así, fácil. Yo, por ejemplo, tengo 1, 4, pero tiene como calaveras. Ah, el calaveras es el color negro. Ya, ok. Los yermos. Ah, yermos significa que es una mana sin color. Esa es una tierra especial de un set de hace como 5 años. Ok. Entonces, por ejemplo. Aquí tengo uno que dice número 2 y luego tiene 2 gotitas y luego una calavera. Esa es ocuparías 2 de lo que sea, dos azules y uno negro. Ah, y tiene vigilancia, eh, Search. A ver, ¿a qué te refieres con ocupas? Ah, perdón. Eso se usa mucho en Mexicali. Necesitas. No, pero en general. O sea, necesito dos azules, dos cartas azules o dos manas azules. Dos tierras azules. Ya sea una isla, que es lo básico, o por ejemplo esta tierra que yo tengo aquí. Esta es una tierra azul y negra. Yo puedo elegir entre ambos colores. Ya, entonces para poder jugarla necesito tener dos tierras azules y una de la que sea. ¿La calavera era de lo que sea? De pantano. De pantano, ok. Vale. Te crees mucho, Search. Ya, a ver, aquí encontré una super negro. Ya está haciendo aquí su mega sort, poniéndole todas las armas a su ángel. No, Search, piénsalo. Reconsideralo, por favor. ¿Tienes tres de mano? Sí, nomás tengo quince de vida. Así déjalo, nos vamos tablas. No, Robert, tú sabes que eso nunca es una opción. No, Search. Has activado mi carta de trampa, Yugi. Sí, me imagino. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaban las manas? Vas bajando una por turno, y pues la usas para pagar, pues, todo. Todo lo que quieres jugar. Casi, casi, las tierras es el único que te sale gratis en Magic. Ok. Ya déjalo morir, Search. Entonces. Pues ya qué. ¿Las magias son estos costos que tengo que pagar, como decir, dos tierras o algo? ¿Algo? Ajá. Ah, y me atacaste con eso, ¿ah? Ajá. Ah, ya estoy entendiendo. Por ejemplo, aquí la calculadora dice tierras en mazo. Entonces, yo te puedo, de mi mazo, ir contando cuántas tierras tengo. En teoría, tendrías que contar todo lo que no es una tierra, para ver cuántas tierras te van a caber en tu mazo. Ahora, no sé si este mazo esté completo, está muy grande como para hacer todo el estómago en mazo, ¿no? Deberían ser 60 cartas máximo para un deck estándar, 100 para un deck de commander, o 40 para limitado. La caja dice, creo que commander, creo. Ah, si es de commander es de 100 cartas. Sí, entonces, pues tengo que quitar. Tú y tus criaturas, double strike, Search. Me gusta mucho. Échale, Search, échale. Pues tú tienes la decisión, Robert. No, yo no sé, dice esperando por el oponente. Ah, perdón. ¿Y cómo? Pues dale pasar turno. Ah, es que no tengo suficiente mana. Ah, querías castear algo, ¿eh? Interesante. ¿Qué querías hacer? Ah, qué chavo. Por eso es importante cuidar de la hermana, Mariana. Porque si no te pasa lo que a mí, que no puedes hacer algo que querías hacer. Ok, todavía no sé calcular la hermana. O sea, menos cómo perderlo. Ah, te preocupes. Ahorita después de esta partida, te ponemos a jugar a ti y te vamos guiando. Vale. Pero ahorita estoy viendo que tengo como 20 de tierras. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete. Ah, te crees mucho, Search. Siete. Ah, mira, eso lo iba a hacer. Ya, ya supe si podía hacerlo en la reggae. En fin. Eh, ya estuvo, Rob, ya estuvo. Ya déjame morir. No, no, no. Dijiste que eso no era una opción. Ah, déjame morir. Y déjame morir, perdón. Sergio, todo estaba tan bien. ¿Para qué pones un volador? Eso sí los ubico. Eso se saltan los bloqueos y te atacan directo, ¿verdad? Es correcto. Excepto. Excepto que tenga, o sea, volador, únicamente puede ser bloqueado por otro volador o una criatura que tenga alcance, se llama. O sea, criaturas que no vuelan, pero llegan hasta el cielo y pues te agarran y te pueden parar. Ok. Échale, Search, échale. Espérame, espérame, me lo estoy pensando. No tengo cartas en mano, estoy limpio. Sí, eso es una ventaja, la verdad. ¿O qué le sacas? No, no, para nada. Uno, cinco, seis, siete. Chale, Roberto. Dos, tres, cuatro, cinco. Tendrías que poderme hacer como seis más. Órale, que entre todo. A ver, entonces, tengo 21, 22, 23, 24. Ah, ya me volví a caer sin mana todo un minuto. A ver, ya me volví a caer sin mana todo un minuto. A ver, jalamos cartita. Combate. ¿Vas a ganar, Arroy? Pues sí, las matemáticas me salen bien. ¡Ey, ching! ¡Matemáticas! Muy bien, muy bien, muy bien. Así se pudo. Y esto pasa, porque Sergio tiene 64 cartas en su deck, por más que le digo que lo deje en 60. No, Robert. No pasa por eso. No, ¿por qué pasa? Fíjate que no me salió mi mecánica principal, ¿eh? Y eso que tengo varias cartas de para eso. ¿Y sabes por qué no salió? Porque tiene 64 cartas en tu deck, por eso. Y deben ser 60. Sí. Ok, por ejemplo, aquí tengo mi calculadora de lo del mana. ¿Cuáles son los símbolos? ¿Los símbolos de mana blanca serían? Los olecitos. Ok, vale. Por ejemplo, ahorita tengo cero de esos. Manas azules, pues son las gotitas, ¿no? Ajá. Pero tengo que contar todos los cartas que tengan ese símbolo dentro de mi masa, ¿verdad? Sí. O por ejemplo, si una carta tiene dos, ahí cuenta como dos, ¿verdad? Dos manas. Correcto. Ok, ok. Pues aquí tengo como tres. Vale. Sí, tres más los dos antes, lleva cinco y así. Así te vas. Ok, cuatro. Vale, vale. ¿Qué onda? ¿Otro? ¿O sigue Mariana? ¿O cómo lo hacemos? A ver, síganle ustedes y mientras yo estoy así de como todavía entendiendo qué rayos es cada simbolito para no perderme. Ah, ¿qué rey? ¿Ya te invité a search? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. No. Ahí está. Challenge. Siete. ¿Le entras o le sacas? Peleamos, pues. Ahora sí, Robert. Ah, que nos ponemos... Le quité dos cartas a Sergio. Déjalo en 60. Ya me quedan dos, nada más 62. Es algo tan difícil. A ver, vamos a... A cambiar de deck. Ok, tengo diez manas azules. Esta vez voy a jugar con un deck de dos colores. Y por ejemplo, estas cartas que no tienen simbolito de nada es un zombie. A verlo. Eso, si no me equivoco, es un token. Lo tiene tu deck porque alguna carta lo va a generar. O sea, esos no se cuentan. Esos son gratis. O sea, simplemente una carta te va a decir, ah, creas un zombie. Y ya. Esos van fuera de tu deck. Aparte de las 60 o dentro de los 60? Fuera de los 60. Ok. Los tokens, o sea, no son cartas. No son oficiales. No, nada más tengo chupos zombies. Ah, pues me imagino que el deck es de eso. Crear puros tokens de zombies. A ver. Ya los saqué todos, entonces. Soy un gato, Robert. Declaré. Son nueve. A ver. Una en mi mano, una abajo y una exiliada y la puedo jugar. Ok. Ya vas a empezar con tus cosas cholas. Claro. Pues para eso es. Mira, vámonos recio de una vez. Échale. Totalmente innecesario, pero... ¿Para qué esperarnos? ¿Para qué esperarnos? Para pegarte de uno. El chiste de mi deck es bajarte vida y tú quieres ganarla. Así como, pues. Ah... Declame. Ok. A ver. Vamos a poner esta cartita aquí. Ganar uno de vida. Y... Vamos a poner algo para defender. Y vas. Es lo que te digo, Robert. Ya, a ver, hay otras cosas. 14, 15... Cuando entro al campo, le pones un contador más uno por cada otro. ¿Sabías que esta carta tiene una pequeña historia? ¿Cuál? ¿El gato? La carta que te maté al gatito. A ver. Resulta que la artista Chris Ran, si no me equivoco, este... Pues lamentablemente perdió a su gatito. Pues muy cerca de la fecha en que le pidieron que creara una carta de Magic. Y, pues, la ilustración que ves ahí es el gatito de esta persona, del artista. ¡Órale! Inmortalizó a su gatuno. Así es. Mira, Serge. Vamos a... A matarte a ese caballito. Que me está estorbando. ¿Por qué, Robert? ¿Qué necesidad, hombre? Está muy estorboso ese. ¿Qué te hace mi gatito? ¿Ya bajé, Land? ¿No, verdad? Creo que no. Tienes tres, entonces no. Quiero una carta a mi mano. Una carta al fondo del deck. Y una carta exiliada. Y cada cosa que yo le pregunté antes de empezar que si tenía cosas locas y dijo que no. En el otro deck, ¿no? Dijo, no, así, algo tranqui. Sacamos el mazo. Es que me dijo Serge, antes de empezar esto, él dijo, vámonos recio, ya vámonos a poner en serio. Pues si ya quieres en serio, pues en serio. Ahora, he escuchado que Magic de repente se vuelve medio pay to win. ¿Qué tanto eso es cierto? Sí, pues sí. Bastantito. Bastante. Sí. En todas sus modalidades, en línea, físico. Pues es que se basa en comprar sobrecitos que te salen cosas random que muy probablemente no te sirven y tienes que comprar más. Entonces sí. O puedes pagar un precio más elevado por específicamente la carta que va a funcionar en tu deck. Ah, pues sí. Entonces sí, es más o menos pay to win. Ahí te van dos más a la cara. Ahora le puedes. Está bien. Ok. Uy, no, espera. Y me salió mal. Me salió mal la pichada. Vamos a ver así. ¿Cómo se transforma tu...? Pues por esto, Serge. No pasa nada. A ver. O esto. No, no manches. Ya casi llegas a 7. No, Serge. ¿Cómo crees? Aquí todo esto es tranqui. O esto. Voy a tener que aplicarte removerlo, bro. ¿Para qué, Serge? A ver. ¿Cuándo se activan? ¿Cuándo es 7? Ah, pues de una vez. ¿Ya hiciste el cálculo, Mariana? ¿Sí te salió? Pues le puse que tengo 26 tierras, 15 azules, 40 negras. Le puse a calcular. Me sale llanura, cero. Isla, siete. ¿Cuarenta? Y pantano, 19. Y luego ya los demás, ceros. ¿Y eso qué, o qué? Porque 19. Ah, espera. Cáncel. Ahora sí. ¿Tienes cartitas negras también? ¿Un shingo? Estas son las cartitas negras, ¿no? Va a ser, ch. Cuatro y tres, siete. Cartitas negras. Pues si tienen simbolitos de pantano, pues sí. Estas. Ay, para que se... No detecta. Cuatro y tres son siete. Cuatro y tres son siete. Cuatro y tres son siete. Cuatro y tres. A ver, déjame agarrar una carta con un rostro. Si me salen las cuentas, ya se acabó. Pues a ver. No, espera. Y no me salieron las cuentas. Qué feo caso. Cuatro y siete. Y quedan dos, tres. Pero se me hace que te salieron muchas, muchas. Sí, esas son las cartitas negras. A ver. Déjame ver. Acá no estoy viendo bien. Según yo, Mariana, ¿tú? Tengo el en vivo. No, no, Sergio. Espérame, espérame. Estás retrasando lo inevitable, Sergio. No, no, no. ¿Cómo estás sacando tanta vida? Eso está mal, Sergio. Todo en contra de la naturaleza. Puede ser, Robert, pero... ¿Cuántas te guardaste? No te preocupes, Sergio. Tú solo juegas. Pasa nada. Guardaste una, dice, ajá, ajá, y teniste tres roles de V2. Ahora sí, dice. Dos, cuatro, cinco, seis, siete. Cinco, seis, siete. Cuatro. Seis. No veo la calculadora, Mariana. Ah, espera, es que se me trabó el Let's View. Dos puntitos para tú. Done. Dos puntitos para tú. Ah, ya. Más para abajo. Done. Next. Sí, ya, chupé faros. ¿Y cuántas cartas tenías en tu deck, Sergio? Ah, 62 horas. No fue tan... Tanta la diferencia. Va. ¿Qué onda? A ver, que le dé Mariana. Sí, a ver. ¿Search contra Mariana? Pues como sea, esa me salió en mi calculadora. No sé qué significa realmente. Pues no la podemos ver, así que quién sabe. Espérame. Ah, pero yo tengo que dejar de transmitir para que transmita uno de ustedes dos desde Discord. Así que tal vez, Serge, deberías ser tú. Ahí voy. Miren, ahí se me salió en la calculadora. Ahora sí, esto tiene que ver. Está. Quiere decir que... Si vas a tener 26 tierras en tu mazo, necesitas tener 19 pantanos y 7 islas. De esa manera vas a poder jugar más probable todas tus cartas a tiempo. O sea, ¿yo acomodo? ¿O cómo está eso? Pues prácticamente vas a necesitar poner 7 islas y 19 pantanos. ¿Cuántas? ¿Cómo decirlo? Como te cabían 26 cartas en tu deck de tierra, tienen que ser 7 de islas y 19 de pantanos. Ah, ok, ok. Ya. Puedo yo escoger tantas de esa isla y tantas de pantanos. Ya. Sí. Oh, ok. Ya, ya, ya. Iluminación. Lo que pasa, tenemos esta herramienta en la aplicación porque a veces a la gente se le hace un poco difícil, y hasta a veces es un poco difícil realmente saber cuántas tierras de qué color necesitas. De esta manera es más seguro que sí puedas estar jugando tus cartas en vez de esperar a que te salga un color. Ajá, ya, para que no te vayas a quedar sin ese tipo de mana y tienes un montón de monstruos de eso. Exactamente. Ajá, ajá, ajá. A ver. Ajá, ajá. 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 A ver. Pues que, ¿quién va a streamear? Se miraría menos, ¿no? Porque estarían dos pantallas a la vez. Si me miraría más chico es mejor que sea solo una. Eso sí. A ver, a ver. No, Rob, ya me hiciste agüitar, me voy a tener que hacer más eficiente mi dengue. Sí, llevarlo a 60. ¿De qué esto? ¿De qué es como blanco de contadores 1-1, no? Y Lifelic. Lo que pasa es que como, insisto, no me volvió a salir la mecánica. Bueno, sí me salió, pero luego lo mataste a mis gatitos. A ver, fullscreen. Pues yo ya estoy viendo aquí el stream de Mariana. Ajá. Ahí va. A ver, reta Mariana a search para que le salga más fácil. Ahí está. View Challenge. Dale View Challenge. Ahí le tienes que dar a aceptar. Y en el más vas a elegir tu deck. Vamos a elegirte un deck que te pudiera ayudar contra Sergio. Dale en Starter Decks. A ver. Y también le puedes poner... Ah, es que únicamente tienes esto. Muy bien. ¿Qué podríamos hacer? Sí, literal, hoy en la tarde fue cuando descargué. Descargué esto, entonces no sé. Así te lo voy a poner. Azul suele ser el color de control. Quiere decir que básicamente con azul le dices al Sergio no. No, o no me puedes atacar o no puedes poner esa carta. Cosas así. Negro. Negro a veces es un poquito más difícil para los principiantes porque tienes que pagar cosas con tu vida. Y al inicio pues te da cosas, ¿no? Pagar con vida. Pero es muy bueno para romper, para destruir criaturas, para bajar vida. Rojo es muy... ¿Cómo? No, se mezcló todo el audio. Ah. Este rojo es muy bueno para bajar vida directamente y para atacar con criaturas chicas. Blanco es muy bueno para ganar vida y también tener un montón de criaturas. Y verde es muy bueno para tener criaturas muy grandes. ¿Cuál te llama? A ver, ¿cuál era el rojo? Haces daño directo y tienes criaturas chiquitas agresivas. Ah, ya me acordé de ese parte del tutorial. El rojo puede ser fácil de jugar, ¿eh? Pues es muy bueno como para tener muchas criaturas chiquitas y ganar vida. Para recuperarte vida. No, con este te recuperabas un poco de vida, ¿no? Con el blanco. Ajá. A ver, voy a escoger el blanco. Blanco contra blanco, muy bien. Y échale. No sé si se pausó tu stream de acá, marido. Del Discord. Yo estoy viendo que el de Facebook está trabadón. Ah, no. Ya está bien y el de Discord también ya está bien. Ahí volví a abrir Discord para... Hey, recárgate. Ah, ya. A ver, este deck va a ser muy similar al de Sergio, yo me imagino. Bueno, pues le tienes que dar back y luego play, si no me equivoco. Básicamente, ahí lo estabas editando para ver cómo era tu deck. ¿Qué pasó? Unable to submit. ¿Por qué? Ahí está bien ilegal. A ver, dale play otra vez. A ver, dale doble click al deck. Vamos a editarlo. Ah, no. Queremos un click nada más y vamos a elegir otro. ¿Por qué este sí tiene 60 cartas? Debería ser legal. ¡Oli! ¿Me vas a ayudar a jugar Magic? ¿Estás jugando? Sí. Es mi primer reto de Magic. Te he comido. ¿Qué vas a jugar? ¿Con qué vas a jugar? No sé, apenas estoy escogiendo baraja. A ver, voy a escoger... No, este aquí te piste, deberías. ¿Qué cuenta es esa? Es la mía, no puedo usar la tuya. A ver, voy a escoger la roja, a ver si... Ah, pero pues vas a jugar primero los... ¿Tú debías hacer, no? No, voy contra Serge. ¡No mames, Serge! Y eres la baraja de novatos contra nadie. ¡Oh! ¡Fen Fenn Me! No, sí, pero es... No, no me dejan. ¿Por qué no? No sé. Como que no es legal. A ver, vete a tu... A My Deck. A ver, lo voy a ir a... No, es lo mismo. No, pero ahí está el Keep the Pick. El... No sé si hay que editarla o algo así. No, no, no. Es un primain. ¡Sergio! Pícale acá, es que te está... Me hace que te estás mandando que hagas todos los... Pícale todo, pícale todo, pícale todo. Crane, crane, crane. Ah. Crane. 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 ¡Wow! Sí, todos los... Crane, clip, flame. Crane. Creo que yo no he hecho esos. Crane. ¡Cell! 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 Tanta carta que te dan. Ven, ven. ¡Cell! 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 Perdón, me salí, me salí, me salí. ¡Cell! ¡Cell! ¡Fax! ¡Ah, mira! Dale, dale, dale. ¡Upe no! 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 ¡Acaí, muy bien padre que son sobresitos. Ok. Pero picale en Open All para que te abraz sólo las padres así en grande. Te salió una mítica Yo de Brothers War No he abierto nada ¿Qué les parece si... A ver, no, si, a ver, continúa A ver si ya te deja Pero me deja de recargar otra vez Déjate, me mando otra vez No, pero ya lo hizo, ¿no? Ese... Tienes que ganarle a todos Ah, chis Ah, pues ahí te hice ¿Tengo que fuerzas? ¿Te acuerdas cuando se me hace que sí? Es que ya me había inventado un tutorial Y ya le hice como a 5 Si es que así va a dar un saludo esto A ver Bien raro que no te dejes ¿Qué dice Mariana? Gracias por el apoyo Ay, perdón, es que estaba viendo la descripción No se ve el streamer en el YouTube Sí, tengo que cargar otra vez lo de Discord Ah, sí No, o sea, es que Mariana Tienes que estar con el Discord abierto Para que se pueda ver tu pantalla al parecer Sí, pero en cuanto me paso a Magic Que es fullscreen Sí, pues... Ponlo menos fullscreen Ponlo en máscara ¿Cómo lo veo? Ahí Déjame ¿No quieres que lo pase yo? Sí, mejor que el Sergio streame lo de Discord Porque si no te va a estar sacando Ya, ya Ya, ya me están acá Es que... No, medium or high Es que ahorita todavía no se está viendo O sea, aunque le cambies ahí Según yo Mientras te salgas de la pantalla No lo vas a ver tú Lo vamos a ver nosotros Pero no lo vas a ver tú Y como tú estás streameando No se va a poder ver en Facebook Sí, pero ya como tengo acceso Puedo estar como yendo y viniendo, ¿no? Según yo Sí Pero se te va a estar quitando cada vez Dale, dale ¿Pero sal? No, no, dale ¿Vas? ¿Sí se ve? Ah, sí quito Ya se quito Ahora sí se ve Ya se quito Sí, pues es cada vez que doy click en otro lado A ver, déjame Mejor que Sergio streame lo de Discord Va A ver Y yo dejo de ¿Y si soy yo? ¡Ah! ¡Ah! ¡A la matriz! ¡Ah! ¡Ah! Esperen Compartí más la pantalla Compartí la que no era Está bien No, esperes que estaba compartiendo pantalla Espérate Ah, pero es mi turno, ¿verdad? Sí A ver, next Next Y no puedo hacer nada, ¿verdad? Ahí se brilla Sí, pero eso es para bajarle dos Espérate a ver qué pone Ok Si ponía alguna chingaderita Le vamos a estar en la mano de la cabeza Está bien En tu próximo turno Nada más que Sergio está escuchando también a Jimmy Y vas a ver exactamente lo que quieren hacer En tu próximo turno ¡Ay! Todavía no es mi turno ¡Dale conmiren! ¡Yo me mando de que me mando a la tierra! No, es tu turno Y yo, no tengo que poner No tengo que poner Dale Rizzo Dale Rizzo Dale, se me hace que va a morir mi moneta ¿Quién es una vez? ¡Jajaja! 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 Dale, all attack All attack All attack All attack Oh, ok, ok El próximo turno Pero ¿por qué? Explícame ¿Qué quieres me explique? En tu locura Tú no vas a tirar esa mano Ajá Y vas a tirar esa Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque este cuando te tiras Esto es un encantamiento Cada que tires un truco Con una bola Con magia roja Este va a ser uno más de daño Tus ataques Pues tira el mano ¡Chall! ¡Chin! ¡Chin! Bien torcido, Robert ¡Jajaja! ¿Sí? ¡Suéltalo! ¡No, dile que no! ¡Ay! ¿Ya lo usó? ¿Dice qué es? ¿Dice qué es? Dile... ¡Dile que no! ¡Dile que no! ¡Dile que no atacó! No atacamos, ok ¡Muy bien! ¡Muy buen trabajo en equipo! Con... Sí, no me agarro que están saliendo más malas Ya veremos, ya veremos Y este es de Goblins Entonces hay que poner Goblins ¿Ya puse tierna? Segundo ya No No ¡Shh! 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 Esta madre que puso Si gana vida, este va a ganar más uno más uno Entonces va a ser más dos y dos, tres, tres, así se lo dio Esta chingadera que puso acá Este... When I preach, I play dice Put this corner center, it turns your control Cuando este gana los efectos O sea, cuando ustedes te ataquen estos tres Este va a ganar un plus one plus one No me acuerdo si por cada uno o uno solo Y si se muere este se los va a poner a otros Ya vieron que chingota soy ¿Qué? Le puedes dar click derecho al goblin bombardment Que tiene el encantamiento que tiene Marina Que puedes darle click derecho al goblin bombardment Estoy con la pared El guberto es este Ah ya Y ahora sus hermanos están presentando los otros Los otros Ah, me voy a hacer un Te va a hacer un Nos vamos a agarrar duramente Se puede ser una pelea a muerte con cuchillos Ok, me gusta Me voy a la muerte con cuchillos Me voy a un copino su pareja si esta bien construida la de ser? si si ahorita el rober me puso una rara pues si yo hice mi cuenta hace como 2 horas ok entonces no esperes mucho si no 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 espérate ser, espérate no seas codicioso 3 3 3 3 3 ok fuiste codicioso no me voy a atacar no pero bueno, no voy a decir nada porque Mariana va a saber que tienes en la mano acudito yendo su pantalla puedo ver su pantalla y ahora si atacamos que puso realmente te vas a perder pero a ver es un test esto es lo que quería hacer si va a bloquear pero pero no tengo mana afortunalmente que si todo es bueno de por eso te dije que fuiste codicioso van a perder todos los monstruos si te bloquean empiezan a morir esos dos y y y y de hecho el otro también lo pudiste haber bloqueado no? con el priest al DF y el siguiente déjalo que te ataque dame ataques salvo que probablemente lo voy a sacar muy bien no si es que te estoy escuchando es que no es mi culpa yo soy rookie nueva next es que no es mi culpa yo soy rookie nueva Si, ya notificaron como son los costos de... Eso es para que ya las di. Entonces me hacen falta más tierras. Ahorita deben salir, la baraja entre ellas las trae, pero... Ajá, no. Pues el random de... El random del... El excel random que pusieran. No, no bloqueas, no bloqueas, no bloqueas. No bloqueas. Para conservar los monstruos, muy bien. De verdad la cruz hace chingada. Ya me dio miedo. Ahorita el ching me va a sacar algo bien loco. Ya tienes mucho para bloquear. Ah, que me mataron. El volador. Y ahorita sacamos un dato curioso de ese gatón. Lo que tienes. La encargada de hacer esa carta, justo se la llamó a su gatito. Y cuando justo le pidieron hacer una carta de macho y que entonces se inmortalizó. Hizo un gato. Ah, su gatito. El final se llama el gato. El gato y su mirando. ¿Por qué lo comien? ¿Por qué era el gato no? El final se llama el gato. Tú juegas, tú juegas. Pero ¿yo puedo todavía ya seleccionar? Pero me sigue ahorita. Pero todavía no, ¿no? Ya me hizo tu pientalarlo. Lo que ya lo pones ahí. ¿Y qué vamos a ver? Es que sí, o sea, te estás atacando con un gato que va a morir en el ataque, ¿para qué hacer? Ah, para que buffere al... Ah, no, si el gato tiene que haber... Bueno, perdón. Ah, y es que tiene que ser bloqueado, ¿verdad? ¿Qué? Yo tengo que hacer algo. No, lo está pensando, si no, si no. ¿Puedo decir de qué? Perdón. ¡Bolas! ¿Puedo decir de qué? No, sí, Zerz. Sí, Zerz, estrellas todo. Es que leí mal tu carta. Ah, qué caray. Te digo que contigo no me salió mis mecánicas. Uy, que a todo dar. Y se me hace raro eh, porque tu estas contra rojo, rojo no me deberías estar dejando Vámonos recio dice el selfie ¡Ya me meto! Si No tengas nada, no te traemos que perder No hay manera que ganaras No puedes ganar por una baraja de esas Bueno pero le diste un susto a sexo ¡Claro que si! ¡Como no! Es mas, mi porrita no le entiendo, yo voy a agarrar una baraja en starter Ah, te esta retando rojo Esta barrita no la entiendo, ustedes saben de que se trata ¿Quieres jugar? ¿La de al tabaco? Ajá, cada vez que estas jugando ganas experiencia A cada punto de experiencia vas sacando cositas Cada uno de los piquitos es una quest diferente Entonces tienes por ejemplo la quest de 500 monedas de castear 20 spells azules o verdes Y así ¿Pero por qué yo veo que se llena y se llena y nada mas no gano esto? Ah, porque por ejemplo esta que la de 750 dice casté a 40 criaturas Pero llevas 25 no mas Ah, ya Entonces se esta rellenando eso Y de tu... a este ultimo que dice 3 Necesitas cierta cantidad de experiencia también para que te la de y así Te premian por ir jugando pues Sí A ver, si quieres search Ve sacando tus cartas si quieres de... de eso... del correo Y mientras yo eh... reto a Mariana Ándale Bueno También con baraja base Ahí te reto a Mariana Ya dejo de compartir Ya estas compartiendo Ah, de... tengo que compartir yo eh, deja lo comparto Compartir ¿Qué te ha parecido Mariana? Todavía un poco confuso Es que va rápido todavía Es que ni le explicamos Nada mas le dijimos Juega, juega, juega Sí, sí, ¿por qué le pico ahí? A ver... ¿Por qué me llegaron unos... Mensajes con letras raras? Ah, chingas Ah, es... es el lenguaje de Epirexia Ah... ya Ah, y otra vez no me esta dejando mandar el deck como le paso a Mariana A ver... con negro Ah, le pongo play y no hace nada Ah... ¿No te faltarán notificaciones como a mi? No, es... No, es... No, y yo ya tenía hecho todo A ver... Edit Y luego le decimos Ah, a ver... Ahí tengo todo Está listo Le doy back Play Ok... No, se deja De hecho no pasa nada A ver... Te voy... Ah, ni le puedo poner cancel ni nada A ver, cancel challenge Ok... Y ahora rétame tú ¿Sabes cómo? No lo veo acá No lo veo acá A ver, ahí te va otra vez Challenge A ver... Ah, pero no pasa nada si no la tuve No Otra vez Que no me deja con ese deck A ver... Lo voy a dar cancel Y voy a intentar... Retarte yo a ti Supongo que es... Te busco aquí Abajo a la izquierda Hay una silueta Lo abres Y a un lado de mi nombre Hay unas espaditas Ahí le pones New challenge Aceptar Unable to submit deck Please try again later Parece ser un problema de la red Need to submit deck Mmm... Parece ser un problema de la red Si ¿Ya? Select deck A ver si... Si elijo otro deck, ¿me dejarán? Play Un enable Ok, mínimo, ya me están dando otros mensajes Play Play A ver, ¿qué pasa si elijo uno de dos colores? Play No Lo que hice ahorita fue cancelar el reto y luego volver a mandarlo Pues eso ya lo intentamos como tres veces y no se deja Ah, qué triste A ver Ahí voy a retar a Mariana Esperando de que sí agarre esta vez Y vamos a cambiar de deck por si acaso Vamos a elegir, no sé, azul Play No, network error, no me deja A ver Te puedo retar, Search, a ver si se deja Search, reto Challenge Un reto Vamos a darnos un tiro, pues Vamos a agarrar ¿Qué pudiste? Eh, pues apenas me está saliendo para agarrar otro deck Voy a agarrar el deck negro, a ver, Play No, no me deja Y eres tú, Robert Ya sé A ver, entre ustedes otra vez Sí, déjale, mando Ahí te mando un reto, Mariana Ok Qué raro, eh, que esté fallando tanto Ahí va Y ahora sí vamos a darle espacio Tienes que streamear tú, Search Ah, sí, sí, ya te voy La siguiente te va a jugar Les presumo que aman, voy a ir a ver la película de Demon Players No manches, que punto perla, la siguiente temporada, no he visto la temporada, dos, solo hay dos, Sergio por favor, que se hace que no te gustó entonces, si no manches, a mi me gustó mucho la dos, me ha gustado toda la serie realmente, está buena, otra vez rojo, órale pues, con todo, la ventaja es que el deck rojo es de los más fáciles de jugar, si, si, está muy bueno para aprender, porque el blanco no está tan difícil, no, en facilidad yo creo que es rojo, blanco, verde, azul, negro, Entonces el más fácil de empezar a aprender es el rojo, si, 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 tiene mecanismas sencillas, el rojo prácticamente es, yo solo quiero atacar y bajar daño directo, ya, no me importa, no me importa nada más Destruyelo, si, usa ese, no, el de Sida, no, ya, valió que eso, el de Sida, no, ya, valió que eso, el de Sida, otro shock, ya, te shockearon Eso es importante, estar bajando, luego, ya, la verdad no siempre es bueno por primero la lampa, a veces es mejor después, o no bajar, pero ya cuando está más, más en curso la partida ¿Cómo se transforma este? Ah, es Disturbed, ok, corteándolo desde el Graveyard ¿Otro? No, no, ok, ¿se cambió de camiseta el genie? Si, también le sacó de onda Se sacó, se quitó su ropa de trabajo ¿Atacamos? Si Si te bloqueaba algún traído ahí de... Algo que no vio el genie es que Sergio tiene Double Strike Double Strike Tiene un golpe primero que los demás, entonces, a menos que hagas algo diferente Mariana, solo tú vas a perder a ese mono En la que sigue pones al delante Si, 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 tu sabes que quieres ¿Ves? No, no, no Ahora sí, codice a todo lo que va 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 Ok, más uno y más uno Sí, cuando se vane bien Mira, ahorita pulvo esta, pero acá no me había Me imaginé que ibas a hacer O sea, te salió perfecta la carta En el tiempo correcto Es correcto Tienen que esperar otro turno para poder Ok ¿Y el otro compita? ¿Qué hace? Voy a defenderme ese turno ¿Cómo? ¿Y el otro compita? ¿Qué hace, Serg? Ese merengues Ah, este está bien roto ¿Y el Thundercut? Puedo jalar cart Si, no, bueno El Thundercut, ah, pone tokens Con lifelink Cuando ataca, ya Ok Ah, mira, pon una mana Ya, ya, Serg Ya, te tronaron a... Si, es lo que me da miedo que tiene mucha mana Ya, tono aros Los biches, esos jesucristas, ajá Ay, eso no me lo esperaba Este? No, no hay voiles en esta ¿Qué fue eso? ¿Qué hace? Piénsale, piénsale Digo, todo el mundo no tiene lo que hacer, entonces no vale que se acabe el roque Ah, no, espérate Un modo de arquería de monstruos y punto ¿Por qué ese tiene 3-1 el token? Ah, creo que le tiró algo ¿Por el watershift? Por el del látigo Ah, por el del látigo Ah, este, el otro Ah, Battle Driver Ah, eso es su máquina Bueno, cualquier vez que te haces el tronco, te contó una criatura Ah, más dos, más cero Tiene que caerse hasta la final del turno Le da, sí Si, el del látigo toda criatura le da... Es un goblin master Que no sé si no Vamos a tener que armar Vamos a usar la madre Si no, vamos a matar A ver ¿Qué es verdad? Esto es... Yo creo... Que a lo mejor hubieras podido atacar con el ángel a gusto Eh, podría ser Ya, bien Eh, eso Mariana Te conviene hacerlo Cuando ya atacaste y pasas a la fase de combate, porque ahorita consumiste todas tus lands antes, si Sergio ahorita te lo mataba, pues te quedabas ya sin poder hacer nada, entonces siempre es bueno poder tener la posibilidad ¿por qué no tienes que hacer con el double strike search? para poder matarlo ah si, pero a los otros ah se me fue la onda, me enfoque mucho en el si y tranquilito, una carta mítica como si nada muy buena carta eh, se me olvida que ya los hace contra mi hasta crees mijo, no se están leyendo las cartas ¿a quién? ¿a mi? el jimmy no sabe, está diciendo ya lo mataste pero todavía falta tu carta esta rosa rosa ah si falta el halo mountain, ¿tiene un truco? échale, échale, tú sabes lo que quieres de hacer ah caray, a ver ah, ¿qué estoy haciendo? este y este ¿sí? no sé, ¿qué es? pero este y este pero este y este oh, qué buena carta sí, no tienes gana sí, no tienes gana sí, trísteme pero tengo para correr sí, no tienes nada más que hacer sí, no tienes nada más que hacer este... pues dale, ahora ataque, todo el mundo no hay mucho más que hacer sí, atacaste no puedes yo lo... no, Mariana, ¿por qué atacaste en todo? no hay más ¿por qué? ¿tenías salvación acaso? no creo podías haber durado un turno más y a lo mejor te salía una carta que te ayudara se estáis me quedaste ahí, demasiado bien adiós sí adiós me chica de Dechi qué joda ahhh tu cerecho la dejaste en menos ocho Fíjate que ahorita no me salió Un tígor, no sé por qué A ver, quiero jugar otra vez Ok, a ver, déjame hacer algo Para que te quise entrar en tu sesión Ah, Jimmy quiere jugar Está, entrale Jimmy Pero Mientras voy abriendo Un poquitito Ah, dice que puede jugar desde el celular Directamente Ah, sí te puede Ah, sí, sí Nada más necesitaríamos su username para poderlo retar Sí, nomás este es username Necesitamos tu username Ah, mira No, no está completo Le faltan los números Ah, mira, esta está buena Bueno, yo la tengo No sé, puede entrar ya o acá donde quiera Sí, está padre Está interesante Otro es de aquí Ok, pero a ver, tenés que agregarlos Sí, tienen mi número Sí A ver, cómo se llama el Jimmy 39, 6, 10 Es Anubis 6, 8, 9 Con V Con V Ajá ¿A mayúscula? A mayúscula, sí A Anubis Ajá, Anubis ¿Y los números son? 30 Bueno, es que es 6, 8, 9 Y el número de... Ah, es Anubis 6, 8, 9 Ajá ¿Le vas a entrar tu roger o qué? Sí ¿Por qué no? Ah Ah, tengo que compartir pantalla A ver, a ver si se puede Nada más que Jimmy si tiene cartas chidas A ver cómo me va Go live Nunca he creído a nadie No se nos anda a besar la gente Ahí está Sí, me deja ahora elegir mi deck Va a ser bien ilegal Pero por eso no lo puedes usar Tal vez Sí Sí, ahorita estaba Sí Sí Ah, me parece que ahora sí se dejó A lo mejor No detectaré así como si está muy OP Contra el que vas a pelear Y no te lo... Pues ya había podido pelear contra Cer Y Cer Y Cer también acaba de crear la cuenta, ¿no? La semana pasada Jimmy va a empezar Tip 7 Blanco Este es el mero plan de mi deck Mi mero mole Bajas al viejito este Y esperas lo mejor Decline Decline Vamos a poner... Vamos a poner... Esta carta Ok Resolve 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 Uy, qué feo brilla mi pantalla Luego vamos a poner... Vamos a poner... Esta cartita Una a mi mano Que va a ser esta Una al fondo de mi deck Y una exiliada Entonces vamos a poner... Esto para castearla antes de que se me pierda Quiero esta carta Sí, porque no Nosotros nos vemos bien novatos mañana En comparación con Jimmy y con Robert Si voy a jugar con... En la aplicación Voy a poner el contador de vida Y lo... Le voy a ir quitando Para decir Yo soy el de arriba Una carta A la mano En la aplicación Por ejemplo Este... Esta cosita Que se mueve Bueno, que la estoy moviendo ¿Qué es? ¿Son los de Poison? ¿Cuál? ¿Es Poison? Creo... Supongo que sí ¿Cuál es, Mariana? Eh... Mira, por ejemplo Este que estoy... ¿Se mueve? Ah, no Es que haz de cuenta que ahí Bueno, donde estoy viendo Estás en el trade En la sección de trade Ajá No Ah, no se ha dado A través de delay Tal vez tras delay Ah, ya Ya, ya lo vi Si trae un poquito de delay Si, son contadores De Poison Lo que es Como una barrita ¿Verdad? Ajá Si, son contadores De Poison De veneno O sea, pues De veneno Es de las mecánicas nuevas De la baraja De los Frixion Tiene una mecánica Que se llama Poison Terminando Ok, y esto es para barajas nuevas Que traen Poison Ah, ok, ok Sí, hace cuenta que nada más llega hasta el 10 Porque si llegas Si te ponen 10 contadores de Poison Ya pierdes el delay ¿Y este que es como un rayito? Ah, ese lo hicimos Para Unos contadores De ¿Cómo se llama? ¿Kaladesh? 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 Sí Son contadores de Kaladesh Que ahorita estoy viendo Que hay un montón De tipo de contadores Que hay de aceite Que acabaron de entrar Los de hoy Y luego No sé Hay como diferentes Vamos a intentar algo A ver si puedo Hacer una cosa Medio chola A ver No salió A ver Necesito una carta En específico Y no salió ¿Cuánto tiempo Tiene Jimmy jugando? ¿Cuánto tiempo Llevas jugando Magic? ¿Qué? Tú Me preguntan ¿Desde que salió la arena? ¿Desde que salió la arena? Bueno, no Intenté jugarlo un poco antes Cuando estaba en Steam Cuando recién había salido en Steam Ok Pero Fallaba mucho Y batallaba mucho Para encontrar rounds Y perdí un chingo Porque no había Todos los recursos Que había Y que todos no había Ni Y no conocía Y que no explicara Y nada Y el de arena Si hace muy bien eso Bueno, no es del principio Como no había tantas actualizaciones Y te explicaba muy bien El juego Del que fue Del 2018 Del 2019 Y No estaba tan No había tanta variación Fue Fue muy progresivo El primero Primero Primer año Primeros dos años Ahora sí que aprendiste Echando a perder Pues no echando a perder Pero sí Pues los tutoriales estaban bien Y todavía estaban muy nivelados Porque no había mucho Mucho que hacer Orale 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 Ya están muy serios Robert y Jimmy Quiere decir Que van a empezar A darse con todo Sí Están bien estrategas Según De todo Chao Oye Y ahorita Tengo que volver a abrir Este Aquí lo de la aplicación Y yo quiero preguntar ¿Para qué rayos Son los dados? ¿Para ver quién empieza? Los dados Ah Para cuando inicias la partida Ok Sí Son las cartas de Doña San Dracons Te piden roll a dice Oh Ok Entonces literal Solo es para ver quién empieza Bueno O para otras mecánicas Depende de la carta Ah Ok Si es que me metí Por ejemplo A la parte de Commander Multiplayer Ah Pues sí Espera Commander También es para Los counters Etcétera Tiene escar Donde están Por ejemplo Dados Para empezar Por nuevo Y la parte De los Poison Y Hace ratitos Les acabamos Platicando de Como que El juego O sea Magic en particular Como que De repente Me dio Ay Nisiga Se está viendo bien Ahí está Que es este Pues algo Pay to win ¿No? Para eso La aplicación Pues está la parte Así de Intercambio Hacer trading Intercambio de cartas Y cositas así En esa parte Oh no Valió Que eso Si Ya valiste Ya valió Que eso Tío 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 Está muy bueno ese tiro. Yo mientras me estaba aventando mi tiro con Let's View, con Let's View para compartirlo de mi celular al mismo tiempo. Ya vas a perder. Pues no ya, realmente esto es un duelo de paciencias. Yo no. Pero si iba a perder esa mano. Estuvo muy lento, me encontré hermanas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí, ya estoy compartiendo lo de mi celular. Esta es la parte de la intercambio de cartas, de trading cards, incluso para las cuestiones físicas. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, ya no robo. Sí, estuvo buena. Buena Jimmy, buena. Sí, también dice que es buena. Sí, estuvo muy lento, mi mamá estuvo muy lento. Sí, sí, sí. Sí sudé, nomás vi a Teferi y dije ya, aquí fue, aquí quedé. Y acá. Señor. Gracias. Le toca a quién. Dale, dale otro, dale otro. Ah, pues ya me dio miedo con el deck de Jimmy. Déjame ver si puedo jugar con otro. Va. Bueno, miren, entonces esta es la parte de trading, donde pues como juegas, este es más para las tarjetas físicas. Y como el chiste es estar yendo, ¿de qué sería? Comprando sobrecitos y bla, bla, bla. La única forma de no quebrar tu cartera buscando un buen deck, pues muchas veces es la parte de trading, estar intercambiando, ¿no? Entonces, como también de carta a carta cambia su valor, pues está esta parte, ¿no? Donde el chiste es, buscas una carta y vas buscando como que cuánto vale cada una para ir viendo con qué tanto, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una que vale cuarenta dólares y la otra vale tres setenta y cinco. Entonces, aquí yo puedo agregar otra para decir, bueno, este, te agrego otra para ir equilibrando hacia los cuarenta dólares, más o menos. Lo cual se me hace muy bueno porque uno, si es novato como yo, pues don't wicca. O sea, por ejemplo, ahorita que yo abrí algunas, este, las cartas y dijeron, oh, esa es la agendaria. Y yo, ajá, sí, man. Entonces, bien pudo alguien engañarme, así como, no hace nada. A ver, si le meto esta, a ver, enter. ¡Ay! Te got eternals. Vale. Y agregar de este lado. ¡Ay! Pues tú pete, no puras... Puras... Puras chafas, que no vale nada. Le voy a poner foil porque esta trae brillitos. Agregar. No mames. God damn it. God damn it. God fucking damn it. Ok. Necesito poder tirarle otras treinta y nueve cartas de sumazo, si no, ya valió el queso. ¿Treinta y nueve cartas? Sí, ya me... Me salió muy buena mano de inicio. Joder puta. Ya voy a la mitad de mi baraja a la verga ya. No nada contra eso. ¿Qué pasó Jimmy? No tiene caso. No, no, no. No, no, no mames. ¿Tú mismo dijiste? ¿Ya me voy a la chingada? Sí, sí, pues... ¡Ah! ¡Qué chapa! Esto es de caballeros. No vamos a perder tiempo ahí perdiendo. ¿De caballeros renuncian? Sí, sí, pues no mames. Pero también le quitas la gracia de decir así... No, no, no. No, no. No, no. ¿Por qué hueola? Bueno, yo soy de las que prefiere llegar hasta el final. ¿Ya te llegué? No, pues... Es como hacer dos limitaciones. A ver, yo me quiero aventar otro para ver si le entiendo un poquito más. Claro que... Dale con Robert, dale, dale. Ok. Tú contra Search. No, dale contigo. Esa es la parte de trading cards que si quisiera cambiar algunas cartas para conseguir esa la... Miren todas las cartas que tuviera. Tendría que estar agregando para decirle te cambio todo este mazo por esa carta. Y hay gente que sí lo hace, eh. Pues es que... Sí, que mira. Este mazo armado. Te lo cambio por tu carta. No, ¿ves? Está más fácil. Estás aquí... No, es que mira, estoy aquí en el trading y luego le puse una que busqué en internet que supuestamente es super guau. Entonces quiero ver que con estas, con tus cartas físicas, cuántas de ellas necesito para igualar el mismo precio. Ah, ok. Pues puedes usar esa. Puedes usar Sony. En lo que Mariana ve eso. A ver, dices que estas son las cheetahs. A ver si es cierto. A ver cuánto vale esta. Son Ray. A ver, cancel. En lo que Mariana ve eso te voy a retar a ti, Search. Espérame, estoy en medio duelo. Ah, que me estás jugando, eh. Déjame, déjame lo pongo. Se está poniendo bueno. A ver, a ver. Yo entiendo como en 30 centavos cada cosa, pero son las... No, no, no. Por ejemplo, tú tienes aquí una que vale un dólar cinco. La Giza Girat vale noventa y ocho centavos. Ahí se ve. Creo que es noble. Sí. ¿Sabes por qué lo voy a transmitir? Porque voy a sacar este... Eh, ¿dónde está? Ah, no lo sé, de Wanderer. Ese está ahí en Gandaya. Sí. Sí. Estás contra un deck y set. Eh... Estás viendo la... Está... Está dificilón el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. A ese que tiene trampos ni vale la pena que lo tapes con ese, eh. Porque igual está a pasar casi todo este. Ajá. No, pero lo puedo matar. Teoría. Teoría. Sí. Puede que... Ah, no. Pues sí puedes ver su mano. Sí. Lo más probable es que sí lo puedas matar. No. Si él te... Pero no te atacó con él. Cierto. Me atacó con estos. Me da pendiente. Está pendiente. Devils. Pero hacer otro daño. Eh. Que los Devils cuando los matas, pegan otro. Ah, no me fijé en eso. No importa. Pero no importa. No. 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 Deberlo con Flash y exiliarle al más fuerte. De todas maneras lo voy a exiliar. Sí, igual te funciona. Es que están muy cabrón, ¿no ve? Casi todas sus cartas no están muy baratas. Pues sí, son de un bricón. Dos, cuatro, siete. No, se llama Elesh North Grand Zero B. Esa carta sola costaría 40 dólares con 33 centavos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es más, la baraja te costó menos. Sí, no te puede matar ahorita. La baraja te costó menos comprando la completa. Puede que te vaya bien. Valió que eso ya se acabó. La más cara que tienes. Pero no tiene Heist. Por ahora. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pues no te alcanza a matar. No. Muy probablemente el Live Link de tus cosillas, de tus tokens, es lo que te ha salvado. Cuatro, siete, ocho. Quedan tres. ¿Por qué me puedo atacar sin que iba a bloquear? Ah, porque no tenía. No, ese token no puede bloquear. De hecho. De hecho. Se arriesga a ver si es cierto. Se van a morir los dos, pero pues ya sacaste todos tus tokens, te vas a ganar vida. Y este se va a hacer un feriar bien, macho. Sí. Sí, es el Live Link que está cargando todo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ah, pero si me alcanza a matar. No, no me alcanza a matar. No, no te alcanza a matar. ¿Qué hizo, qué hizo? Creo un token seis, seis. Le subió uno al otro de Trampol. ¿Con qué lo creó? Cinco, seis, siete. Castió una magia. Un, dos, tres, cuatro, nueve. Si te matan. No, ese no lo bloquees. Cinco, seis, siete. Tiene siete, ¿no? Es que te lo va... Bueno. No, sí, bloquea. Cinco, seis, siete, ocho. Es que no, no te va a alcanzar a matar. Tienes que matar a fuerzas al de Trampol. Es que si dejas pasar al de Trampol son cinco. Más dos del volador son siete. Y si matas al Devil te va a picar con el último. Entonces mejor defiende al Trampol. Sí, qué triste. Pero todavía se puede hacer la machaca. Y no, no se hizo la machaca. Estaba sanada, pero no se hizo. Sí, ya. Dijo el Jimmy. ¿Cómo era para resignarse aquí? Arriba a la derecha en el engrane con Sid. Como caballero te vas. Cersei te peltó la etiqueta. Tienes que decirle good game. Ah, sí. Sí, ya también se rendió Cersei. A ver, Mariana, te reto. Porque no pudo. ¿Cuál fue la data? Déjenme devuelvo el... Sumirla. A ver, a ver, ahora voy yo. ¿Por qué no? Ah, Mariana. ¿Eh? De hecho, no puedo retar a nadie. ¿Por qué? No puedes retar. No me sale el botón. A ver, deja yo. A ver, profile. Ahí está. Aceptar. Y por favor, déjame sacar mi otro deck. Ah, pero no estoy transmitiendo, ¿eh? Tengo que confundir. A ver, ¿qué logro hacer? Dejó. Para hacer como las apuestas estas de boxeo, se... Va a durar tres rounds. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, ya, ya la está cargando. Ya. Ok. Muy ligante, bien chapa mi mano. Está peor esta. Bueno, keep. Se va a estar terminado. ¡Paz! 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 Tierra 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 ¿Qué pasó? Voy a testizar mi pajarito Tierra Tierra Tira Tierra 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 No, lo voy a detectar yo A ver A ver si Me phi Voy para otra ¿Está pensando? ¿Está pensando? Sí, está pensando. Está... Ah, pero es rojo, ¿verdad? No, no es rojo. Un momento pensé que seguía el mito rollo. ¿Por qué no se mueve? No, 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 no. Esta carta está bonita. Tú la tenías, ¿no, Serch? En físico. Bueno. Vale. Mala que el Cool Blade. Ah, sí. Ahí la tengo todavía y la tengo hoy. Y tres mil. No, no. No me escucho. No, no sé lo que yo le gusta. ¿Qué? No sé lo que tú le gusta. Ah. No, no, no. No, no. No. No, no, no. Nada. No, no. En teoría, yo traigo desventaja en esta partida, porque el deck de Mariana debería ser rápido y el mío lento. ¿Está atorada? ¿A qué le pico para que se...? ¿Para qué más se...? ¿Abajo a la derecha? Debería decir como ir a combate o algo así. No sale nada, nomás dice pass turn. Pass turn no, debería decir... ¿Dale el de las flechitas? Arriba del de pass turn. ¿Cómo sale? Parece que se cayó internado y no sé cuál se ha olvidado. A ver, tal vez tenga problemas internados. Sí, parece que se tiene que salir y entrar. ¿Hay que salir y entrar? ¿Qué es toro? Este... ¿Cómo se llama? ¿Porrito? Este lo regalaban por participar en la beta. O sea, ese va a ser el primer partido, pero... Si cierran el juego, ¿no? Ok, parece que voy a tener que salirme porque no se mueve nada. No, no se mueve nada. No me da... O sea, lo estoy escuchando que estás huyendo. No está en su turn. No, si estoy en mi turn, normalmente da pass turn. Pero en el día de hoy, el día de hoy... Y que no... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal de acudir? ¿Puedo decir hello? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y... Pues, no sé dónde debería haber eso. Ahora, compárteme mi pantalla. Y no hay nada. Pongo a ninguna parte, ¿no? Si, a ver. Y en el próximo turno, no sé nada. Está trabado, hombre. Puedo decir, ups. Ah, cómo le doy a cerrar este stream. Ahí está. Pues sí, vamos a tener que cerrarlo. Ah, ¿le diste con Sid? Lo puse con Sid, ajá. Ay, eso sí te dejó. Bien tramposo el juego. Pero a mí no me sacó. ¿A ti a ti te parece algo? La Sabina está mandando al Main Menu. A mí no, yo sigo la partida. No, no me sacó. Ya, ya. Me sacó un periodista de la partida. Ya, bueno. Oh, sí. Tengo que cerrar todo. ¡Muere! A ver, Serge. Ahí te voy. Ah, me hace retar. Espérate. Tengo más. Bueno, vamos a hacer un experimento. No sé. ¿Qué vas a hacer? ¿Con cuántos colores vas a jugar para copiarte? No, la misma, pero le metí más cartas, pero ya tengo más. No, me digas que tienes más de 60, por favor. Sí, está haciendo un experimento. Está a media edición. No, Serge. Tiene que ser 60. Ahí te voy. Tengo uno de sangre. Ah, me hace retar. ¿Uno de sangre? Seleccionó Mariana. Seleccionó Mariana. ¿Seleccionó Mariana? ¿Por qué? Ah, no, ese es... Ah, eres tú, perdón. ¿Por qué tienes a Mike Wazowski? También es de la beta. Mike Wazowski. Sí, parece, ¿a poco no? Pues nada más porque tiene un ojo. Creo que es la última partida y le damos cierre ya al... al envío. Va. Sí, ya, porque Cain no ha dormido. Ya. Ya. Ya vino a reclamar menos veces con el ojo de dormir. Sí, pobrecito. Pero pues mientras lo que dura la partida, les voy compartiendo información. Ya está. Super. Bueno, para todos los que vean este video, este... Este... Y lo vean también en YouTube. Y lo vean en Reel. Y lo vean en... Iba a decir TikTok, pero no, no tenemos TikTok. No todavía. No todavía. Pero, este... Si a ti te gusta jugar Magic y sobre todo te gusta jugar físicamente con las cartitas actuales. Este... Tenemos esta aplicación que se llama Tools for MTG, o sea, Tools for Magic The Gathering. Eh... Tenemos la versión Pro y la versión gratuita. Eh... Pero... La verdad, aunque suene de... Denme... Denme dinero. Eh... Combina la Pro de una vez. Está muy, 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 muy barata. Para que ya no tengan que aparecer a nada de anusios publicitarios en la parte de abajo o algo por el estilo. Tienes, eh... Tienes, eh... En esta parte, eh... En toda... Tanto la opción gratuita como la parte Pro. Eh... Tienes esta área que es el contador de vida normal. Eh... Donde... Ya entendí que aquí es cada vez que te dan un golpe le bajas. ¿Sabes? Esa parte ya la entendí. Ah... Aquí puedes ir cambiando los colorcitos del fondo. Si quieren como determinar algún fondocito de... En particular de cada uno de los jugadores. Este... Pero abajo. Podemos activar aquí el dadito. Tenemos tanto de la parte Poison. Como la otra que no recuerdo que era esta, pero... Ahí está. Tenemos el contador de mana donde ya aprendí a utilizarla. Ya aprendí a utilizar la parte del mana. Porque, eh... Yo no sabía que tenías que contar como... Tu tipo de mana. Para calcular cuántas tierras deberías ir acomodando. De cuáles colores. Para que no te vayas a quedar ahí en la... En la boba, básicamente. Entonces, bueno. Aquí nada más le vas poniendo cuántas tierras tienes. Veinticinco. Y cuántas, por ejemplo, cartas de ataque tienes azules. Entonces, digamos, tienes, no sé... Veintiuno. Y en negras tienes... Veintinueve. Y en rojas tienes, no sé... Cuarenta y dos. Suena súper número rando. Pero al momento de darle calcular te dice... Exactamente cómo deberías dividir tus tierras. Para que no vayas a pasar boba durante la partida. Lo cual se me hace súper útil. Ahora que ya entendí cómo funcionan las manas. Y tiene los diferentes tipos de... De... De juego, básicamente. Tenemos, pues, el Commander. ¿Sí? Donde, si mal no recuerdo, dijeron que el Commander tenía que ser un mazo de cien. Creo. Sí, de cien cartas. Commander multiplicador. Que, pues, ya viene luego lo que te cuenta los cuarenta. ¿Sí? Y aquí, pues, digámoslo así. Eres tú y los... Otras personas. Y tiene el centro de intercambio. En el centro del intercambio, aquí es donde puedes hacer toda la parte de trading. Te va a cambiar entre tarjetas y cosas por el estilo. Entonces, si alguien te llega diciendo... Te cambio tu carta. Pues está por la otra. Más vale dar una rápida chequeadita de cuánto vale tu carta para que no te vayan a chamaquear. O, este... Para que haya un intercambio justo, básicamente, ¿no? Desde cuánto equivale uno. Por ejemplo, aquí hice un ejercicio súper rápido donde esta está súper OP y vale cuarenta dólares. Y le metí varias aquí, pero todas juntas, apenas juntan ocho dólares con cuarenta y cuatro centavos. Entonces, pues, obviamente, el poseedor de esa otra carta dice... Ni más. Vas a tener que entregar casi todo tu mazo para compensar, ¿no? Ya aquí tenemos la lista de deseos, que básicamente es buscar una carta en especial. A lo mejor no estás intercambiando con alguien, pero... ¿Viste alguna carta en particular? ¿Viste un sobrecito nuevo? Y quieres saber cuánto valen las cartas que traigas tú en tu mano. Entonces, es tan sencillo como solamente... Este... Agarrarlas. Revisar cómo se llama acá arriba. Escribir en la parte de arriba. Open... Open the gates. Agregar. Y nos va a salir ahí aparte la información que es y cuánto vale. Veintinueve centavos. Esta carta no vale en mi país. Aunque aquí tengo un total de cinco con seis. Tengo una duda. Dice comprar abajo. Efectivamente. ¿Puedes comprar las cartas? Básicamente lo que pasa es que te vas a... Se crea una lista con las cartas que tienes ahí y vas al sitio web de TCG Player y pues ahí las puedes comprar. Y ya tendrías esa carta ahora sí oficialmente dentro de tu mazo. Correcto. Nice. O sea, te llega a tu casa la carta física. Sí, sí, sí. La mandas a pedir. Pero de todos modos, si mal no he entendido, si la tienes física la puedes meter en tu versión en línea, ¿no? Eh, no, en Yu-Gi-Oh! sí, en Magic no se puede. Ya. Ya ando mezclando. Bueno, pero, pero al final de cuentas así ya la pides directamente. Entonces puedes pedir la legendaria, ¿no? Casi, casi. Ajá. Acá viene el área de cartas especiales o reglas especiales, donde si no tienes idea de cómo funciona una de las cartas, la puedes buscar aquí. Y tenemos las configuraciones. Ahorita, por ejemplo, están viendo en mi pantalla la versión en español, pero podemos cambiarle el idioma. Tenemos inglés, francés y portugués. ¿Vale? Entonces, incluso si quieres practicar tu inglés, tu francés o portugués o hablas alguno de estos idiomas, simplemente seleccionas alguno de estos y se cambia automáticamente. Ya dice ahí, no, no sé leer en francés, pero pues seguramente dice ahí. No sé. No sé. La verdad, no, no. ¿Parametres? ¿Parametres? No, no sé nada de francés. Puedo ponerle inglés. Eso es algo que sí puedo manejar, ¿no? Y ya tenemos ahí todas las nuevas configuraciones de... y ahí está. Entonces, al final de cuentas, es un muy buen accesorio. Si tú sueles viajar con tus cartas en las manos, por si te encuentras a alguien a quien retar. Ahora también puedes llevar tu aplicación para ir haciendo toda la parte de conteo y todo lo demás. Así que puedes buscarlo como Tools for MTG Pro. Recomendadísima la parte pro porque en realidad es bastante barata. No me acuerdo, ¿cuesta como un dólar? ¿Dos dólares? Sí, la pro cuesta un dólar. ¿Un dólar? Ahí tienen. Un dólar. Un dólar un poco. Si están en México, pues hola, el dólar ha bajado, amigos. Entonces, ya no equivale a gastar 20 pesos. ¡Eh! Ya equivale a un menos de 20 pesos. Entonces, por 20 pesitos, menos de 20 pesitos, ya pueden tener su versión Pro en la aplicación. Tools for MTG Pro, ¿vale? Están en las descripciones, ya sea que lo estás viendo en Facebook, está en la descripción, bueno, arriba, en Watch. O si lo estás viendo en Reels, es abajo. O en YouTube también es abajo. En fin, busca en la parte de descripciones. Ahí vienen, están los links directos para ir a obtener tu parte de Tools for MTG Pro. ¿Y ya? ¿Cómo van? ¿Quién pierde? Ya perdí, creo. Si no me equivoco, ya perdí. Sí, Robert, no puedes bloquear tanto. ¡Qué feo caso! Me quedé con 5 manas, y las dos cartas en mano eran de 6 manas, ¿no? Pues así como... Buena, buena, Serch. Muy buena. Estoy muy contento porque sí te gané una. Por lo menos la del desquité. Ya. Ya. O sea... Está... La verdad es que sí está muy chida la aplicación. No es porque nosotros la hayamos hecho, pero... Ahorita que estabas mencionando todos los features que trae, sí o no, sí está bien completa, no manches. Y ahorita se acomodó muy bien que, pues, el nuevo set que acaba de salir, que es con el que estamos jugando, de Phyrexia All Will Be One, se vuelven a utilizar los tokens de Poison. Y, pues, ahí Mariana está mostrando que también tenemos una barrita donde los puedes contabilizar. Así es. Entonces está perfecto para esta temporada de estándar. Super. Y, este... Pues, por hoy sería todo. Ya Karen, ya necesita irse a dormir. Y, eh... No olviden seguir las redes sociales de Patoli, entrar al Discord de Patoli también. ¿Qué es esto? Bueno... Entonces ve, circulitos que te dicen uno más uno y uno más... Más uno y más uno y así. Creo que son los contadores de energía. Supongo. Pero ahorita ya no se ve el celular. Sí. Pero bueno, este... Bueno. Que ya nos vamos. Ya para que Cain vaya a dormir y nosotros nos vamos a descansar también. Así que, este... No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. También está nuestro Discord de Patoli. Y ahí está nuestra información. ¿Vale? Nos vemos. Y, si les gusta Magic, no olviden dejar un like y compartan. Bye, bye. Bye. Muchas gracias. Que la pasen bien. Buenas noches.